No creí que viniera, pues te equivocaste. Tranquila, no quiero problemas. Tranquila. 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 Bueno, lo único que sé es que soy el gran perdedor. Corrieron a todos mis clientes con sus torta, baras, musicales, brillantes. Nadie aquí aprecia la buena música. Bueno, odio admitirlo, pero lo hiciste muy bien. Tú no estuviste mal. Mis respetos. Sí. ¿Un empate te parece justo? Casi un empate. Bueno, tengo práctica de gimnasia. Espera, ¿la practicas? Oh, sí. Profesional. ¡Ay, la voy a acabar! ¡Pero es el aquí! ¡Ordinaron sus palitas musicales! Esas cosas son inseguras.